Esta canción pues la compuse allí en mi palo, el canto. Pues era una noche de borrachera cuando yo era al cole con castigo. Ahora ya llevo cuatro años desintoxicados. Pero bueno, pues eso, pues yo estaba allí con castigo y me conté una guitarra, no sé por qué, de arte de magia. Lo pensaba que era mago. La verdad es que allí con la guitarra, si se me la tocaba ni nada, pues me pegué prácticamente toda la noche. Ayer en una esquina y hasta que a las siete y media de la mañana pues salió un vecino y me dijo ¡Oh! Ya está bien, ¿no? Ya está bien aquí de dar con el culo. Y yo me quedé ahí un poco así parado que no sabía por qué me lo decía. Lo tanto que era porque no me había desautorio. Digo, ¿qué hora es? En las siete y media. Digo, pues tranquilo que no me hagas una canción. Lo tanto que era el del acuario. Y la canción salió algo así. Digo, pues tranquilo que no me hagas una canción. Digo, pues tranquilo que no me hagas una canción. Son las siete y media. Son las siete y media. Son las siete y media de la mañana. Con el tiempo la decepcioné y la saqué para el idioma, inglés, francés, catalán y alguno más. Dice algo así. Son las siete y media, son las siete y media, son las siete y media de la mañana. ¡Gracias!